Bienvenidos a un nuevo vídeo de XCOM 2 War of the Chosen. Bueno en este vídeo vamos a cumplir la misión de un Omni aterrizado, vamos en este caso asegurar un Omni. Estamos llevando al templario porque probabilidad de que salga el cazador, llevamos al templario, llevamos dos granaderas, un Franco, a Mox y a una especialista. Bueno realmente es una mezcla de poca experiencia y novatada. Son guerreros totalmente o poco evolucionados mejor dicho, poco evolucionados, entonces vamos a tener un poquito inconvenientes, pero es lo único que tenemos por el momento. Al Spart no lo vamos a llevar todavía, lo conseguimos en el anterior vídeo, en la anterior emisión, no lo vamos a llevar porque es probable que salga el cazador y no quiero llevarlo. Realmente sería por ahora un punto muerto y no quiero llevarlo. Vamos allá. Sky Ranger desplegado. En posición para el despliegue. la resistencia ha estado actuando contra los alienígenas de esta zona y al parecer logró inutilizar un OVNI en tierra. Vamos a asegurar la zona. Eliminen a la resistencia enemiga y que haganse con todo el equipo que encuentran en la nave. Menas 1-5, coordenadas del OVNI fijadas. Aseguren la zona y neutralicen a todos los enemigos. Somos silenciosos por naturaleza. Uy, este lugar está totalmente... parece pesadillo. Bueno, como siempre tenemos que llegar a ese punto, piratearlo o destruirlo. Aquí están las puertas, ¿no? Ups, granada. Vamos allá. Copy that. Obedezco. Tener cuidado con el templario. Ya saben los que han visto los otros vídeos. ¿Por qué lo digo? Me muevo la parte. Como al instante. Heading there now. Eyes on the police. Overwatching. Scanning. Vigilaré con atención. Orden de guardia, confirmada. Solida alerta. Ahora, abramos la puerta. A esa posición Orders confirmed, moving out Done De acuerdo Vamos avanzando poco a poco, no tenemos apuro Uy, ahí parece que hay Ahí están La mayoría de los míos están afuera Guía-me Ok Ok Vamos entrar por aquí Solid Copy Ahí hay otra tropa A ver, eso se va Muy bien Y los de acá Se quedaron Tenemos igual un espectro Y un purificador El purificador Y el espectro Tiene bastante vida Closing on target Position now Moving on target location Ahí va Ahí vea los dos Bien Ordine el cebuto Me muevo A ver, espérate Tú A ver si te vienes por acá Tengo que correr Y tú Y tú Y tú Está mi mente por acá Parece factible Fuera buena la Franco acá No sé si los veo No sé si los veo Si, si los veo de ahí Afirmativo Esa no era la Franco Bueno, no importa Esa también me gusta esta Que te arreglo No hay problema No hay problema Esta era la... Está bien Bien ubicada acá Confirmo Ahí estoy, nos vemos Tú de aquí ya nos ves con 100 A ver, a ver, a ver 76 Vamos a hacer lo siguiente A ver A ver A ver Si me pongo acá mejor Uy, por poco Este Listo Listo Esos dos que se queden libres Entonces empiezo con... El espectro Ya... Ya... Uy, qué buen crítico Uy, qué buen crítico El espectro El espectro eliminado El espectro eliminado El espectro eliminado El problema es que puede estallar este No le hago mucho daño No le hago mucho daño Primero con esto Un ataque rápido Un ataque rápido Ay, no le hago daño Los he fallado Es que no lo mato Es poco el poder que tiene Todavía A ver Mi arma está casi vacía Es que no lo mato Es muy poco A ver, qué puede hacer él No pasará nadie Voy a esperarlo Ay, no Justo a tiempo Escudo Anti-explosivo Señor de las bestias Brutal Voy a absorberles Templares Lo agradezco Comandante, uno de los elegidos está aquí Debemos ocuparnos de él antes de que arruine el resto Los ancianos los han protegido bien Menas 1-5 Acabamos de recibir una señal saliente Que procede del OVNI Es una baliza de auxilio de algún tipo Tendrán que acceder a esa nave Y apagar la señal antes de que envíen a toda su flota Mátalo Enviemos Aquí termina su viaje No tengo munición Recibido Me muevo Su objetivo Se narque viene este En el movimiento Hay, hay I hope it's worth it A ver, esperemos Overwatching Se subió Uy, hasta dónde se dirige Ya llegó hacia nosotros Ya está aquí al lado ¿Dónde está? Ya debe estar por aquí Porque él sirvió bastante No, no, no veo Roger that Retardo Cumplo órdenes Los ancianos tienen un lugar especial en el vacío para aquellos que los traicionan Está lleno de los llamados guerrilleros Otro adorador templario fingiendo conocer un poder que apenas comprende Monto la guardia A ver, ¿qué hace? Ya estaba abajo Oh, ahí viene Bueno, mejor, mejor para matarlos estos ahorita mismo Ahí está Falta el transporte este Ahí está ¿Qué va a hacer? Marca ahí Tengo una buena vista Ok, todo lo que están arriba nos va a dar A este no El espectro está allá ¿Dónde está? Es que no lo veo Este sí lo ve Problema Que estoy aquí A esta no la casa A esta no le pega A esta tampoco Vas contra esta Sí, vas contra esa Ahí estás Ahí estás, ¿no? 53 Te quedaste sin cobertura Te quedaste sin cobertura I'm empty Es que ya no lo veo No, ya no lo veo No, ya nadie lo ve ¿Qué está ahí? Está ahí Está ahí ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Estoy vigiando Esa arma es muy grande Seguro que sabes cómo manejarla Bueno, esperemos Vigilo esta zona A ver qué hace Está marcado Por lo menos alguien le debe dar Ya está a punto Ya está a punto Ahí está Ahí está Ya está muerto A ver el espectro No me lo pongas demasiado fácil ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? No lo veo Necesito entrar Necesito entrar Necesito entrar ya Solid copy ¿Dónde está por aquí? No puedo copy that a ver esta la franco quiero subirla de nuevo a ver ahi esta se mantenga alejado no me importa ahi esta el aparatito que quiero que quiero destruir ya ahi esta cargo y el aparato este se va no importa se duplica esa pero no me importa se me acaba el cielo hemos anulado la señal de socorro alienígena el cielo parece tranquilo ya donde esta este aqui 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 no llegas Estoy listo Heads down Está furioso No veo en nadie Vamos, mata a ese Bien Me quedan dos Son lo que me gusta No, eso no voy a hacer, voy a hacer esto Si la verán, creo que si lo ve Espero que salga Posición confirmada Ay, no me falle, no está cerquita Sí, Mox, déjame mejorar, bastante Oye, pensé que me había pegado Ay, vienen más No podéis huir ni esconderos Ok, me marcó No, eso no Me marcó Aquí Pero me puedo ir por acá Este es lo que quiero eliminar Ay, noventa y tres por ciento Noventa y tres por ciento Y haces tremenda Es que no lo matas No lo matas Falla Fallas Fallas Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer No, pues ahí lo matas Ay, a ver, a ver, a ver ¿Qué haces tú? Setenta Sesenta y cinco ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Nada Cubrirle mientras recargo Cinco Creo que cinco puede matarlo Este Cinco, sí Cien por ciento Mi ataque es por ello Espero que no creas Que yo caeré tan rápido Bueno, ahí sí El de acá Good to go 25% X-ray X-ray down Vamos a verlos acá A ver, ese está en guardia Este no Este le pone escudo El problema es ese ¿Qué va a hacer? Vamos a verlo acá No, no tengo cercano, ¿verdad? No, no hay ninguno cercano ¿Para qué me...? ¿Habéis nacido para esto? Y ahora, salida y lucha La coraza es tosta Uy, y me pegó ¿Es en serio? Me parece que eso ha dolido Otro disparo No es lo bastante lejos ¿Ya qué pasó? ¡Ay, bajó! Si vas por ahí matando a los elegidos Supongo que tendré que tomarme esto algo más en serio Podemos disparar al elegido Asegurémonos de no fallar No sé muy bien qué esperan los ancianos Que haga con un planeta lleno de sus proyectos de mascotas No quiero dirigir un zoo A ver ¿A quién marcó? Marcó a este Ok El problema es que esta herida Así que voy a ponerme por acá Ay, se dio por su protección A ver, a ver Si le doy El problema es la protección que tiene No, ese no Ejecutado Ahora sí, el otro Que no lo veo Uy Se le pegó poquito Ay, ¿qué le hizo? Lo metió Sí, no le hizo nada Lo ha dañado la piel Pero me lo puso aquí Vamos No me falles 78% Bien Bien No le pego No le pego Voltio A ver Con voltio Pero me tengo como verde Esta marca perdura Más allá No dudas en apretar el gatillo Eso me gusta Me gustaría presentarte a unos amigos míos Miren esas bestias Vuelve a subirse Bájate, bájate Es hora de irse Eso Ahí quédate Ay, no, dispara Ya te estás poniendo nervioso Ya te estás poniendo nervioso Ya te estás poniendo nervioso Me puso sangrado Me puso sangrado Envenenado Envenenado Achacaré esto A la suerte del principiante Sí, campeón Espérate Si mi hermana hubiera hecho su trabajo Ya estarías muerto Claro, campeón Espérate No creas que voy a dejar pasar esto De ser Thor Ahí lo veo Por lo menos Pegar Un tirito Es que no le pego No lo mata Vado en posición Nunca pensé que vería esa arma en manos de un mortal Pica Nunca olvido una cara Y menos la de alguien que me ha herido Ándate con cuidado A ver, espérate A ver, espérate Pocorato Dale ¡Pocorato! ¡Pocorato! La presencia que hemos presentado hoy, comandante A ver, esa cosa solamente la está viendo ahí El Berserke está lejos Quiero Que no se me acerque mucho A ver Un problema ¿Es cierto? Esta tiene sangrado Esta puede morir Y no tengo cura Setenta por ciento Setenta por ciento Ah, no Qué arrepiento Se llegó Pero de lleno Estaba cerquita ¿Contra quién va? Bien Bien Se está desangrando Se murió Ah, no Se está desangrando Tengo cuatro turnos Y no sé si hay más soldados Reloading Si fallas Es que este es el colmo contigo En serio Envenenado Envenenado Bueno Casi perdemos a la templaria Y pese a la desolación Que deja a su paso XCOM XCOM Se niega a abandonar Las costumbres Del viejo mundo Seguirán con su destrucción Indiscriminada Y sus crímenes Insensatos Hasta que el Demuestra que los elegidos Son vulnerables Y que podemos derribarlos Bueno, 18 días Solo hay que descubrir Cómo evitar que se levanten De nuevo Mox Asciende A comandante El guerrillero Es una unidad De gran Cuando estás En guardia Puedes realizar Tantos disparos Como acciones Te queden Cuando Desbloquea el ataque De corte Y cuchillo Escondido Para activar La habilidad Corte Coloca el cursor En movimiento De ser Un enemigo El guerrillero Puede realizar Un movimiento De correr Usando Ambas acciones Para moverse Y además Activar Un corte Contra un enemigo Adjacente Ok, tipo comando ¿Verdad? Prefiero esto La de guardia Como acciones Te queden Esto de lanzarme Contra el enemigo Todavía no No lo hago Bueno Aquí tenemos O la nueva Especialista Ok, a ver Rasgo Otro rasgo Otra vez El miedo A los elegidos Oh, está Inés Que cada rato Tengo que quitarle Cerrado ¿Dónde está Inés? Aquí Otra vez le entra pánico Ha hecho un gran trabajo Manteniendo esta nave A salvo Doctora Es todo lo que tenemos Y sé que los alienígenas Están furiosos Por perder una Sin duda Que Es un placer mostrarles Que se equivocaban Energía No No Bien Aquí nada Por el momento Ahí vamos a hacer Los psíquicos Pero ya Después Todavía no Ya no sé dónde meter Ingenieros Metamos aquí Para por gusto Les recibimos Bien Ya tenemos el vínculo Comandante Agradezco que reclute Nuevo personal Para el equipo De ingeniería Pero tenemos personal A la espera De que les asignen Una tarea Ya sea construir Excavar O ser trasladados A una instalación Ya no tengo Qué hacer Espérate un momento 518 Suministro en dis... Ay Esto termina ¿Verdad? Datos Supongo que es una manera De enfocar un problema Que no puedes resolver Construir una máquina Que luche por ti Poniendo rumbo Al distrito De control chileno Vamos a Chile A Sudamérica Intentando establecer Contacto regional local Hemos completado La operación conjunta Ya lo tenemos cerca Hemos descubierto Otro dato interesante Sobre los elegidos Y sus planes Mis seguidores Cada vez reverencian Más sus habilidades Comandante Mis seguidores Y sus hombres Siguen ganando En habilidad Y ahora Y ahora la resistencia Puede asumir Más responsabilidades Si lo necesita Nuestra influencia Sobre las facciones De la resistencia Las ha motivado A compartir Nueva información Sobre los elegidos A ver Tenemos nuevas Misioncitas A ver Que hacemos Ganar Punto de habilidad No Reducir el proyecto Avatar Por ahora No me interesa Reunir suministro No Botín No me interesa Crear mejora No Pistas No Aumentar la inteligencia De combate Del soldado No Bueno Realmente El templario Está herido Cuántos días Está herido El templario 14 días Entonces Mientras tanto Hagamos una misión Cualquiera Aquí me da Pirateo Más 5 Crear mejora Pero eso no me interesa Aquí me da Esquivar Son 10 días 7 días Ok Puedo escoger Dos de 7 O una de 7 Y una de 8 Por ejemplo A ver Esquivar ¿Cuál es la de 7? Suministros 9 días Aunque prefiero Mejor el sabotaje Me da puntería Tengo soldado Un franco Si Si Tengo francos Para Disponer De ellos Vamos con este Ya Se va Este Y se va A Yakamori Se van los dos Y datos Que no haya heridos Bien 9 días Me da 17 puntos Y tengo puntería Para Maricruz Muy bien Las órdenes son claras Y las obedeceremos Listo Continuemos Nuestra inspiración Ha sido muy beneficiosa ¿Si comandante? Instantáneo Va Aún resulta difícil Saber Cómo puede este ser Conocido por nuestras tropas Simplemente como Espectro Cambiar su forma De estado sólido A gaseoso A voluntad Pensaba que podía Tratarse de una nube De nanomáquinas O quizá De un enjambre De insectos No obstante Estas teorías Han resultado ser falsas Aunque no he conseguido Abrir nuevas vías De investigación Campo de refracción La tecnología En el campo de refracción Utiliza materiales Sacados De los restos De los espectros Y permite al soldado Que se equipe con él Entra en ocultación Al instante Solo se puede usar Una vez En combate Listo Quiero esto 21 días Sin acceso a combustibles 15 días Salta el laboratorio Es difícil encontrar Electricidad Fuera de las ciudades Incluso los más acérrimos Enemigos De los alienígenas Codician el equipo Recuperado de Adven Estoy listo para empezar Cuando lo ordene Comandante La pista Tengo datos Un día Sí La ciencia está ansiosa Por empezar Comandante Hemos hecho Varios nuevos Descubrimientos Comandante En donde está Al oeste Estados Unidos Arriba Seguimos con esta Le avisaré En cuanto tengamos Algo destacable A ver Espera un momento ¿Qué es que haces? ¿Quién está aquí? Ah, un día Falta un día Sí Sí Comandante Los alienígenas Siguen progresando Con el proyecto Avatar Si queremos frenarlos Tenemos que actuar rápido Tranquilo Brajo Tranquilo Ya le quité El rasgo negativo Al Dian Ahora necesito A ver Tengo a tres Estefan Inés Estefan Inés Inés es Lo de los elegidos Y Estefan Quien No me acuerdo Estefan Estefan ¿Dónde estás? Estefan Aquí También me de los elegidos Vamos a quitárselo A Estefan Misión Ok A ver Recolectores Los elegidos Siempre intentan Capturar soldados Solamente hay uno Las fuerzas de Alvin Han hecho copio De materiales adicionales En los cofres De almacenamiento Que hay cerca De este lugar Ok Algunos soldados de Alvin Van equipados Con munición Que causa Desangramiento Datos Suministros Datos Y acá Defensas automáticas Los datos Que detenemos Sugieren una gran concentración De enemigos robóticos En el desplazamiento De esta misión Posibilidad del cazador Pero que Que evento es este Las unidades de Alvin Tienen una posibilidad De ponerse en guardia Tras Revelarse Ponerse en guardia No me interesa Aquí posibilidad del cazador Y no quiero por ahora Casi no tengo unidades Municiones que causan En el desplazamiento Puede ser Los elegidos siempre Intentan capturar soldados No me importa eso Soldados Datos Tengo muchos datos Sí Vamos a esto Prefiero esto Yo sé que Solamente hay un elegido Pero aquí Pero aquí hay ese botín De Aten Un elegido Y después me voy a capturar A alguien Mejor no Vamos contra este Poniendo rumbo Al sector 15 Oeste de Asia Estas pocas instalaciones Que hay Y estamos cerca El mercado Un momento Y lo suministro En 7 días Bien Esta es la instalación nueva Voy así O voy acá Ya Bueno Listo Bueno Hemos terminado la misión Esta otra misión La veremos En un próximo video Nos vemos Hasta pronto